¿De qué trata? Esta es la historia de Bailey, un perro que nos narra a lo largo de diversas vidas la búsqueda del objetivo de su vida. Durante estas varias vidas pasa de ser un perro callejero que es enviado para ser sacrificado a un perro muy amado que da todo lo que tiene para darle sentido a la vida de sus dueños. Aunque las vidas de Bailey no fueron simples, aprendía más cosas y descubría el verdadero significado de vivir. En una de sus vidas conoce a Ethan, un niño que crece junto con él y ese amor que se forja entre ambos es tan fuerte que Bailey pasará vidas buscando y recordando a Ethan, su viejo amigo.